¿Qué? ¿Qué? ¿Un pica bien? ¿Un pica bien? ¿He? ¿Qué? 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 ¿Cómo vas? ¿Que se te ha dicho? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la vida? ¿&Dónde está mi raízier? La gente tiene que dar agua, la gente se ha guardado en el gas, y el agua se ha guardado en el agua. ¿Qué haces? ¿Torcaces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Puedes estar cerca de la zona? ¿Puedes estar cerca de la zona? ¿No? ¿No? ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? ah y voy a la goma vamos a destacar el de verdad ah 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 no ah 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 a ¿Bella de fondo? ¿Eso es el barrio? ¿Eso es el barrio? ¿Eso es el barrio? ¿Quién que vos situación se очando? intuition ¿Se tiene un hombre? ¿Eso es el barrio del viaje? ¿Tal Mexico de cinema? En son oficina. said la luna ya se enoha ¿Se acaró? ¿Se acaró? ¿Estás muy tu la u �amo? ¡ Medi Kurzuna ¡Ay ». ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? ¿Pu ti bari rachas? ¿Pu ti bari rachas? ¿Cae? ¿Tiquet haco listo? ¿Dista haco, ¿sol listo? ¿Pu ti bari rachas? ¿Pu ti bari rachas? ¿Al respecto? ¿Pu ti bari rachas? ¿Pu ti bari rachas? ¿Pu ti bari rachas? ¿Pu ti bari rachas? ¿En das chuta? ¿Pu ti bari rachas? ¿En es crayón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!